Soy soldado, patriota y valiente, de la tierra de la libertad. Guatemala será independiente, porque juro ser hijo de acá. Si te pido la paz y la tierra, del progreso y de la diaria al amor. Estoy preso también en la guerra, a luchar y morir por su amor. Mi bandera es un bello estandante, mal en cielo entre vallas de luz. Que mantengo como hijo de Marte, siempre en alto, judicia y azul. Paladines gloriosos dejaron en la historia sus nombres de luz. Porque en bien de la patria lucharon, con la pluma, la espada o la cruz. Militares seguir el ejemplo, con lealtad, energía y valor. El cuartel, el hogar, sobre el templo, donde tiene su altar el honor. Mi bandera es un bello estandante, mal en cielo entre vallas de luz. Que mantengo como hijo de Marte, siempre en alto, judicia y azul. Gracias por ver el video.